hola este es el primero de una serie de vídeos de la mano del horno microondas lg smart inverter vamos a hacer siete recetas en las que iremos utilizando todas sus funciones que son muchas como veis vamos a empezar con unos baobans que ahora están muy de moda que son estos bollos de pan chino que se hacen al vapor vamos a ello lo primero que hacemos es poner el agua en un bol y añadimos el aceite evidentemente ellos no usan aceite de oliva virgen extra pero yo no uso otro la levadura de panadero en polvo la levadura clásica es decir el bicarbonato sódico y el azúcar y removemos bien hasta que se disuelvan todos los ingredientes en el agua después añadimos la harina la leche en polvo y la sal y para que no queden grumos lo tamizamos con ayuda de un colador y ahora toca mezclarlo todo bien formar una masa y ponerse a amasar hasta que quede bien lisa y suave unos 20 minutos pasado ese tiempo formamos una bola que cerramos por la base y vamos a dejar que fermente cubierta con papel film esto llevará unas dos horas a temperatura ambiente pasado ese tiempo ya podemos formar los bollos yo voy a utilizar la mitad de la masa primero hacemos cuatro porciones la redondeamos doblando hacia adentro y con ayuda del rodillo formamos unas tortas que no tienen que ser especialmente finas finalmente juntamos una cara con aceite doblamos presionando ligeramente y esto ya está vamos a dejar que repose en 10 minutos más y como el microondas incluye plato cubierta y rejilla para cocinar al vapor ponemos el agua en la base después la rejilla añadimos los bollos cubrimos y dejamos ahí que repose 10 minutos otra de las funciones del microondas es descongelar y con la tecnología smart inverter se consigue un descongelado uniforme y sobre todo se evita eso que da tanta rabia que es que se cocinan los bordes y queda el centro congelado en función del tamaño del hamburguesa necesitará más o menos tiempo para este tamaño 50 segundos fueron suficientes y una vez descongelada la ponemos sobre la plancha o sobre la sartén no es necesario añadir aceite porque la carne picada tiene una proporción 80 20 es decir 80 de magro y 20 de grasa y la dejamos hasta que esté al punto que nos gusta mientras vamos a poner los bollos para que se hagan al vapor con 10 minutos será suficiente retiramos la hamburguesa sacamos los bollos del microondas ya veis que es muy fácil y montamos los bocatas yo pongo media hamburguesa media rodaja de cebolla media rodaja de tomate en este caso un poco de escarola y lo rematamos con una mostaza que en esta ocasión es alemana y ya podemos seguir a probar bien momento de la verdad vamos a probar os recuerdo que este pan es para servirlo tibio que tiene un punto interesante porque el pan se sirve caliente y con el rollo de la cámara probablemente ya no esté pero vamos a probarlo la verdad es que me ha quedado bueno lo he hecho así que quedara bonito en realidad para dar el bocado va a ser complicado pero bueno ya me las arreglaré vamos a probar después de quitarme la mostaza del bigote comentar que el resultado es bueno queda un pan super esponjoso tibio muy suave pero probado en muchos restaurantes con hamburguesa o incluso con tocino hecho a baja temperatura el contraste de la carne con este pan tibio queda muy bien y bueno para acabar os recuerdo que os dejo un enlace abajo por si os interesa el microondas y durante esta semana además hay un buen descuento en la tienda del corte inglés y bueno a ver si probáis y me contáis que vaya bien hasta luego que vaya bien hasta luego